Música Hermanos y hermanas, iniciamos una nueva semana de trabajo, semana laboral. Por lo tanto, el ir y venir, el volver a coger entonces los estudios, todo aquello que debemos hacer. Y qué bonito que la palabra del Señor nos vuelva a iluminar. Leemos en el Evangelio de este día, tomado de San Lucras en el capítulo séptimo. Cierto día, cuando Jesús terminó de hablar a la gente, entró en Cafarnaún. Un centurión tenía enfermo a punto de morir a un criado, a quien apreciaba mucho. Al oír hablar de Jesús, le envió unos ancianos de los judíos para rogarle que fuera a curar a su criado. Ellos, presentándose a Jesús, le rogaban encarecidamente. Merece que se lo concedas, porque tiene afecto a nuestro pueblo y nos ha construido la sinagoga. Jesús se fue con ellos. No estaba lejos de la casa cuando el centurión le envió unos amigos a decirle, Señor, no soy yo quien para que entres bajo mi techo. Por eso, tampoco me creí digno de venir personalmente. Dilo de palabra y mi criado quedará sano. Al oír esto, Jesús se admiró de él y volviéndose a la gente que lo seguía, dijo, Les digo que ni en Israel he encontrado tanta fe. Y al volver a casa, los enviados encontraron sano al siervo. Palabra del Señor. Gloria a ti, Señor Jesús. Al escuchar este evangelio, te has dado cuenta tal vez de una cosa. Y es que hay una frase que la iglesia desde hace siglos la sacó de este evangelio y la ha puesto en la Eucaristía. Todos los días, en todas las Eucaristías, se repite esta frase del evangelio de hoy. Señor, yo no soy digno de que entres en mi casa, pero una palabra tuya bastará para sanarme. Y Jesús dijo que se admiraba de esa fe. ¿Cuál es el ejemplo que nos da este hombre? Fíjense bien. Él dice que él no está esperando que Jesús mismo venga y lo sane y cure a su criado. Más aunque es que ni siquiera se cree digno de que pise el portal de su casa, porque él es pecador y el Señor es la santidad. Él no se cree digno. Y dice, pero basta una palabra, aunque sea a distancia, pero Señor, basta un gesto tuyo y todo se cambia. Y mi criado sanará, y yo sanaré, y todos sanaremos. Qué distintas actitudes a nosotros, ¿verdad? Que queremos entonces que el Señor esté haciéndonos milagros a diario, ¿verdad? Que me pague entonces el salario, que no me pague el patrón. Que me dé el trabajo que yo no consigo, a veces, o por una mala distribución social, o por urnas injusticias, o porque yo no me he preparado, o porque yo no trabajo bien. Y entonces, ¿culpo de todo a quién? A Dios. En cambio, este hombre dice, no, Señor, no es necesario que yo te toque, que yo te ve. Basta una palabra tuya y mi vida sanará. Y yo encontraré tu presencia y sé que me darás vida, fuego, salvación, liberación, alegría. Por eso, digámosle hoy al Señor igualmente, Señor, estoy feliz de conocerte. Estoy feliz de ser cristiano. Estoy feliz de ser tu discípulo y misionero. Así yo esté enfermo. Así yo esté en un estado deplorable. Así yo en este momento no tengo economía, no tengo trabajo. No sé qué me pasa. Este mundo es difícil. Pero yo sé que tú me conduces y me guías. Basta una palabra tuya y mi vida sanará. Qué grande es la comunión cuando no solamente Jesús me habla, sino que viene a mí. Y yo puedo recibirle y en la intimidad de mi vida estar con Él. Por eso, Señor, yo no soy digno de que entres en mí. Pero tu palabra de amor basta y por eso me atrevo a comulgar y a recibirte. Que vivamos la alegría de nuestra fe en Cristo y de la comunión sacramental. En el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén.